Regresamos aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena, un saludo a todas las personas que nos ven desde el sistema quintanarroense de comunicación social y que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Por favor, síganos y forman parte de nuestra comunidad. Estamos aquí desde el tercer encuentro de gobernadores del sur sureste de México, junto con la Embajada de los Estados Unidos. Pero ahora quiero pasar un poco al tema de la cultura, algo que es importantísimo y que también en Quintana Roo tenemos muchas mujeres y hombres talentosos. Entre ellos es la historia de Montserrat Franco, porque publicar un libro no es una tarea fácil y si tienes 15 años parece que es aún más difícil. Pero Montserrat Franco, esta joven escritora cancunense, nos hace creer lo contrario, darnos esperanza y sobre todo acompañarnos en el camino de la literatura. Me encuentro con Montserrat Franco, una joven cancunense escritora, para hablar sobre esta segunda edición de Quién se lleva los recuerdos. Montserrat Franco, que gusto tenerte, teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo de platicar y ya por fin se nos hizo vernos de manera presencial. Y sobre todo, bueno, con este bebé que has luchado por él y creado durante tantos años. Muchas gracias por permitirme estar aquí, Majo. Como dices, ya teníamos un rato de platicando y apenas se nos hizo, pero dicen que lo bueno tarda, ¿verdad? Así es. Cuéntame, a ver, eres una joven cancunense que desde, me imagino que desde siempre te ha gustado la lectura, te ha gustado la escritura y te aventaste cuando tenías 15 años a hacer un libro. Yo eso lo pienso a los 15 años, mi versión de 15 años y es algo que, bueno, yo creo que ni siquiera me hubiera atrevido a hacerlo. Sí, fíjate que mucha gente me lo dice, pero toda la vida siempre estuve como muy apegada a lo que era el arte. Lo mío nunca fue el ejercicio, lo mío no eran las matemáticas y cosas así. Y yo me encontraba muy segura dibujando, en clases de teatro, pero nunca dejé de escribir. Siempre, bueno, a los 15 años que estamos en una edad difícil, encontré como una manera de expresarme, ¿no? Porque ya ves que cuando tenemos 15 años, pues no sabemos quiénes somos y estamos tratando como de buscar nuestra identidad. Entonces, yo encontré la escritura como una manera de expresarme libremente y al yo darle una estructura como de poemas, pues me di cuenta de que podía trabajar en un libro. Claro. Y justamente, ¿cómo te das cuenta? Porque me di cuenta, pero ¿qué es lo que son los factores? Porque me supongo que eran varios factores al mismo tiempo que se juntaron para que Monserrat tomara esa decisión. Pues mira, llegó la pandemia, ¿no? Porque Quién se lleva a los recuerdos fue un proceso como de dos años y medio, ¿no? 15 años, 17 años y pues yo publico Quién se lleva a los recuerdos cuando tenía 17. Entonces, fue un periodo de borrón y cuenta nueva en donde yo tenía ya tantas cosas escritas en las notas del teléfono que dije, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Pasan ciertas cosas en mi vida en donde la inspiración estaba a tope, el desamor, todas esas cosas. Y me doy cuenta de que si yo estructuraba todos mis pensamientos y las frases que yo había escrito, se podrían hacer un libro, ¿no? Entonces dije, bueno, como primordialmente no había empezado como un proyecto para terminar en un libro, dije, ahora puedo trabajarlo y irlo estructurando para que podamos venderlo. Así es. Y hay algo muy importante, ¿no? Nada más que en México la diferencia entre libros publicados de hombres y libros publicados de mujeres es bastante amplia. En los últimos años esa brecha ha cambiado un poco. Ya las editoriales se avientan a publicar a más mujeres, a darles el nivel de, no nada más publicarlas, ¿no? Porque te pueden publicar, pero el tema es que se vendan tus libros con todo lo que haces. Tú, a esa edad, ¿cómo logras hacer esto realidad, no? O sea, de una forma mucho más independiente, como lo veo. Sí, claro. Pues yo pensaba que todos los libros que se publicaban tenían que ser distribuidos a través de una editorial, ¿no? Entonces empiezo a investigar y me doy cuenta de que actualmente, debido al poco apoyo artístico que existe en México, ¿no? Porque no es muy común escuchar como todo este tipo de cosas, hay editoriales que te compran los libros, ¿no? Así para que tú lo distribuyas y así. Entonces yo mando mi trabajo ya terminado a una editorial y me dicen que sí, que les gusta, y más por el hecho de que yo era una chica joven, ¿no? Porque se vende muy bien el de que, joven, escritora, ta, 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 ta. Entonces me dijeron, sí, sí lo podemos trabajar, pero sería, porque yo dije que yo no tenía dinero para financiarlo, ¿no? Porque los planes editoriales van desde, o sea, en una buena editorial son casi 4 mil euros y tantos, ¿no? Para poder financiar. Y me dijeron, pero con la condición de que nosotros nos quedamos con el 75% de todo lo que tú generas, ¿no? Y yo dije, o sea, 75% es bastante, ¿no? Como para mi primer proyecto. Entonces dije, bueno, voy a investigar sobre los autores independientes. Y ahí es cuando yo me aviento a cotizar en una imprenta, primero en Guadalajara, y veo que pues los precios, o sea, para la primera impresión estaban un poco caros, pero digo, bueno, es una meta alcanzable, y digo, pues, puedo empezar así. ¿Y cómo juntaste ese dinero? ¿Quién te apoyó? Cuando hice el primer boceto de Quién se lleva los recuerdos, me mandaron la primera copia gratis, ¿no? Porque ya te gusta y pues lo pagas. Entonces me mandaron el primer boceto gratis y yo hice una, tuve una oportunidad en la escuela para presentar algún proyecto o algún sueño y yo presenté lo de Quién se lleva los recuerdos. Entonces hubieron como dos personas que me quisieron ayudar a patrocinar la primera impresión de Quién se lleva los recuerdos. Es una chica llamada Dayanara, que me ayudó en conjunto con su mamá, y gracias a ella pude publicar Quién se lleva los recuerdos por primera vez. Eso es una historia preciosa porque siento que un libro es mucho más de la idea de una autora. El libro es mucho más que las páginas e incluso los árboles o el papel que se haya usado. O sea, es también todas las personas que pueden llegar a colaborar en un proyecto artístico, que creo que le da mucho más valor. Si queremos adquirir tu libro ahorita con esta segunda edición, ¿cómo lo podemos hacer, Montse? Pues mira, ya van tres reimpresiones que se generan y todos estos 450 libros impresos han estado distribuidos por mí. Entonces estoy vendiendo los libros a través de mi cuenta de Instagram. Ahí yo les contesto, yo cotizo envíos, entonces todo es directamente conmigo. En mi Instagram estoy como arroba mon.franco. Así es, lo están viendo en pantalla sus redes sociales, así que les pido por favor que la sigan, que se den la oportunidad, no nada más de apoyar el talento local, el talento cancúnense, el talento femenino, sino también apostarle a este tipo de proyectos, de que obviamente el mercado de las casas editoriales es gigantesco, que las personas que nos gusta leer, pues vamos a seguir consumiéndolo de una manera u otra, pero también aventarnos a este tipo de proyectos que salen de una idea y que eso nos da la oportunidad a que si tú tienes un proyecto también lo puedes sacar, ¿no? Claro. Y qué mejor que una chica de 18 años cancúnense como Montse sea justo esa, pues, esa chispa de inspiración que a todas y a todos nos brinda. Sí, yo la verdad creo que lo más valioso que me he llevado de este proyecto ha sido la forma en cómo las personas se identifican con el libro y sobre todo con cómo han creído en mí, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando me llegaron los primeros 200 libros de impresión, dije, o sea, en mi mente eran 200 libros, ¿no? Pero cuando los tuve ya aquí materializados, dije, ¿cómo voy a vender 200 libros? Y entonces me llegaban mensajes, dije, no, cotízame este libro, gente que ya me seguía en Instagram de mucho tiempo, y dije, qué bonito, o sea, de verdad creo que ha sido valiosísimo y muy, estoy muy agradecida con cómo me lo ha recibido la gente. Así es, y estoy segura que eso, bueno, todavía habrán muchos proyectos para ti, más libros, más reimpresiones de quién se lleva, los recuerdos que aquí lo tengo en la mano y estoy muy feliz, muchas gracias por dármelo y compartirlo con nuestro auditorio de Infraganti y Encadena. Y por último, Montse, ¿en quién te inspiras? ¿Qué autoras o autores también son aquellos que te inspiran o que te inspiraron para hacer este proyecto y dedicarte a la escritura? Conforme yo he ido leyendo, la verdad es que me he encontrado con muchas ramas de la escritura, y sentí muy identificada con la forma en cómo un chico llamado Alberto Villarreal escribe de manera en poema, pero que cuenta historias, que es realmente la estructura de quien se lleva a los recuerdos. Igual los poemas de amor de Mario Benedetti siempre han sido algo que me mueve muchísimo, y he tratado de darle vida a muchos de mis sentimientos a través de sus letras. Así es, bueno, pues habrá que buscarlos, habrá que leerlos. Gracias, Montse, por estar con nosotros. Gracias a ti, Montse, muchas gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos. Si quieren conocer más el trabajo de Montserrat Franco, síganla en sus redes sociales y también chequen todo lo que tenemos en nuestra página que aparece aquí en pantalla, en donde vamos conociendo más y más sobre los trabajos que hacen las y los cancunenses y quintanarruenses. Gracias, Montse.